Ja, 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 ja. Ingredientes, alimentos, bebidas y manteles, cubiertos, habas, vestimiento, dinero, sin olla, cocinero, no me chupo el dedo, me la chupan cual os sonreguero, me la cosquilleo, tengo ideas, codillo, coquillas, quisquillas, guillo, que te pillas, pillas, esto es papilla, ya se me da bien, ya se me da bien, en tu careto, mis mierdas tochas, ahora, pochara, pochas, pichas, desparches, pichas, 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 pedero, ragea, agua ardiente, pretana de coches, santas pascas, en las cascas, cuerdas, Pichas, pequeños, chiquetines, me voy a comer, residuo, que es el vuelo, que es el malo, que es mi serpresa, no somos presas, te va a llevar el palo, cuando te lo lleves, me habla, ya me lo llevas, mavale, si ten, me trao, metas cebolla, metas papas, metas ajo, cuando se traes sin char a comer, o ser comido, vivir como Dios, o vivir jodido, si de cabrón me ves, sabrándose, porque estoy, hoy, deseando comer, jehh, sólo se puede ser, comido, comer, Comer o ser comido, vivir como Dios o vivir jodido Si de cabrón me ves, aprendo a joder porque estoy hoy deseando comer Comido por ti, comí mucho de ti, me la comiste, me comiste la vida Me dejaste comido, comiste mucho de mí La descompuesto en descomposición, en posición de sumisión Me cago en el copón, de qué sirvió Me di cuenta de que no todo es querer, que me toca comer Me la van a comer, que le follen, le den, geón, el amor Pero no creo que haya más fuerte que yo El amor es fuerte y mi amor a mí, no hay más así Tengo razón De esta polla, este dinero al mes no llego, no llego Aguanto, no aguanto, qué cara de espanto Cuando ves una pelusa, no sirven excusas Con mierda yo llego, hasta el final De esta polla, montaña rusa, así que qué Que te follen, me dejas, pues, yo no dejo de comer Hasta que explote y que en el padre cae bien Sólo se puede ser comido, comer, comer o ser comido Vivir como Dios, o vivir jodido así de cabrón Bebé sabiendo a joder porque estoy hoy deseando comer Ah, sólo se puede ser comido, comer, comer o ser cómido Vivir como Dios, o vivir jodido así de cabrón Bebé sabiendo a joder porque estoy hoy deseando comer El cabrón, con mera dos atracantados, con todos los trompetones, trompecientos atropellados, muriéndose si trompetones, mirad que cojones, más gordos, lo gordo, pudo, llama de Bourdain, ella él escucha, lucho en la lucha, siéntelo como cuando te toco en la ducha, pa' que crecientas, así como orgasmo, como todos los días al sacarme los días de plasmo, al llegar espasmos, alegría al llegar, reconoce por mi cariño ser peculiar, mirada de niño, espectacular, espectáculo en concierto, sensacional, me querías pues yo quiero más de lo que me das, no necesito fama, dinero, ni días, me sobra, me sobra, baja, moralla, que más pues, que tengo alimento, sin ser todo eso, sin tener, yo me basto y no lo que tengo, basto, me basto en el mundo, me voy a comer. Solo se puede ser comido, comer, comer o ser comido, vivir como Dios o vivir contigo, así de cabrón, me ves, labrando a joder, porque estoy, hoy, deseando comer, solo se puede ser comido, comer, comer o ser comido, vivir como Dios o vivir jodido, así de cabrón, me ves, labrando a joder, porque estoy, hoy, deseando comer. Conmigo tanto en la base y tan sobra opine, que dejo al te la playa, que vacile y la canción termine. ¡Vamos a la cuña! Espera, me lo he pensado mejor, me lo he pensado mejor, me lo he pensado mejor, me lo he pensado mejor. Ha, ha, ha. Gracias.